La Iglesia Triple X Recuerdo la primera vez que la Iglesia Triple X me dio una Biblia. Durante mi vida supe de Dios, y aunque quise conocerle, nunca le busqué. Pero cuando me dieron la Biblia, Jesús ama a las estrellas del porno, me sentí confundida porque me preguntaba a mí misma, ¿Cómo es que Jesús puede amar a una estrella del porno? ¿Cómo puede amarme si me vendo por dinero? Eso va en contra de lo que siempre oí hablar. ¿Cómo puede Jesús amarme? No leí al instante la Biblia porque estaba asustada. Pero entonces, cuando unos años después la leí, me di cuenta que Jesús sí me amaba y me ama. Me amaba incluso siendo una estrella del porno. A Él solo le desagradaba el pecado que yo estaba cometiendo. Pero Jesús sí que me ama. Y me ama independiente de lo que haga o de donde esté, Él me ama igualmente. La Palabra de Dios ha cambiado totalmente mi vida. Recuerdo que antes de leer la Biblia estaba destrozada y perdida. Realmente no sabía lo que estaba haciendo con mi vida. Yo no entendía cuál era mi propósito ni mi llamado. O si tan siquiera tenía un propósito o un llamado. Recuerdo que un día tenía que filmar en Las Vegas una escena porno. Y como sentí el deseo de llevar mi Biblia conmigo, a un drogada la tomé en el avión y comencé a leerla por el Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20. Y leí lo siguiente. Hay algo que tengo contra ti. Que toleras a esa mujer llamada Jezabel. Y aquella mujer estaba cometiendo adulterio. Y aquel día leí la verdad. Y la verdad me hizo libre. Y yo pensaba dentro de mí, yo soy esa mujer. Esa Jezabel soy yo. Y diariamente estoy llevando a muchas personas al adulterio. Y pensé que aquella vida no era ni mi propósito ni mi llamado. Y entendí que no estaba hecha para ser una estrella del porno. Que no había nacido para ser una prostituta. Que no son estas las cosas que debo hacer con mi vida. Recuerdo que aquel día pensé que yo había nacido para ayudar a las personas. Y que por el dolor y por el daño que he sufrido, estaba hecha para ayudar a las personas y no para herirlas. Y cuando llegué al estudio de grabación, les dije que esa sería mi última escena. Y pensaron que estaba un poco loca. Pero a mí no me importó. Y después de grabar aquella escena, agarré mi Biblia y comencé a leerla. Todos los días. Y Dios me hizo crecer. Y me hizo fuerte. Hasta llegar a ser la mujer que hoy soy. Ahora sé que tengo un propósito. Ahora sé que tengo un llamado. Porque en la vida, todos tenemos un propósito. Y un llamado. Y yo me di cuenta de mi llamado y de mi propósito leyendo la palabra de Dios.